Buenas tardes, tóxicos, bienvenidos a su programa de este veint... no, hoy es treinta de abril. Treinta de marzo, pero me dicen, no mames, es día del niño, pero ando norteado de este treinta de marzo, tenemos muy buena información, vamos a empezar sobre todo con con lo que todo el mundo está hablando hoy en Puebla, que es el tema de las vacunas. Como siempre ha pasado, Rodrigo Abdala volvió nuevamente a a caer en en el desastre, en el caos, ayer hasta la media noche, hasta casi las doce de la noche, este se terminó el proceso de vacunación de personas que habían llegado a las cuatro o cinco de la tarde, es decir, estuvieron ocho horas o más ahí parados, sin comer, sin poder ir al baño, y además en la noche en medio del frío. Gracias, decíamos como siempre, a la pésima logística que tiene Rodrigo Abdala. Hoy, por desgracia, tenemos ya una consecuencia de todas estas pendejadas de del delegado, que es el fallecimiento, por desgracia, de una mujer de alrededor de ochenta años, quien estaba haciendo fila hoy por la mañana, se desvanece ahí en medio de la fila para la vacunación, y por desgracia, pues falleció, me parece que en el hospital Istep. Tenemos mucha información también del tema de Morena, ya tienen, ya están las listas de candidatos a las presidencias municipales, hay muchas sorpresas, pero creo que destaca, la principal que destaca es San Pedro Cholula, en donde no va a repetir Luis Alberto Arriaga, va a ir ahí Julio Lorenzini, me parece, Morena también da a conocer ya sus listas a diputaciones federales por la vía plurinominal, y tenemos ahí a un poblando en los primerísimos lugares, a Ignacio Mier Velasco, el presidente de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y además coordinador de la bancada de Morena, va en el lugar número tres, ahí por cualquier cosa que necesiten, muchachos. Y este, muy buenos días, Carlos Rocha. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal tóxicos? Muy buenas tardes a todos, pues sí, como bien comentábamos, tenemos todo el asunto de la vacunación, además usted, imagínense, sabe que ayer miles de personas, no hemos ocultado la cifra aproximada, aproximadamente unos quince mil abuelitos, solo el día de ayer vacunarse, y además mientras estaban estos quince mil, siete mil, siete mil, ah, diecisiete mil, ajá, diecisiete mil abuelitos, en un albergue muy fifí, se vacunaron ocho abuelitos. Como imagínense usted, o sea, llega, vacuna a domicilio, ¿no? Vacuna a domicilio cuando otros, muchos otros tuvieron que esperar ahí horas, 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 para poderse vacunar. Le traemos esta historia también, y además, bueno, pues, Claudia Rivera, en unas horas, aproximadamente a las cinco de la tarde, va a presentar la renuncia, la licencia al cabildo, ajá, para, pues, para salir ahora sí a buscar la 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 reelección. Ya finalmente, ya que la amarró, ya, este, pues, va a dejar ahí en su lugar a Argelia Alraga, quien finalmente va a poder hablar, ya no solo va a ser así una muñequita que mueva la cabeza de un lado para otro, este, ya, pues, va a poder hablar a este Argelia Alraga, y bueno, eso lo vamos a contar aquí, y permítame también saludar a Luigi, Luis Garnica, eh, nuestro coordinador de regionales, Luigi, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy bien, Carlos, este, Torugo, muy buenas tardes a ustedes, y a todos nuestros tóxicos y tóxicas que nos acompañan esta tarde, qué gusto poder saludarlos, y, eh, estaremos hablando de estos temas que comentan, pero también de la lluvia de impugnaciones en el pan, que ya cayeron ante el genocidio, los panistas, en específico, Juan Carlos Valderrábano, va por la cabeza de Kevin, el cuñadazo Vargas, el hermano de Lirvin, al interponer, eh, la impugnación en contra de esta imposición en el distrito uno de Jicotepec, por el, por una diputación local, y en otros temas, en nada agradables, y sobre todo, eh, de nota roja, pues, estaremos hablando, ya ayer comentábamos un poco de los veinte feminicidios que han ocurrido a lo largo de este dos mil veintiuno, en tres meses, prácticamente, ayer se suma un caso más, el número veintiuno en Atlixco, y, bueno, es tan solo en marzo de estos veintiuno, se cometieron trece, se registraron trece casos de feminicidio, terrible lo que está ocurriendo en estos momentos en la entidad poblana en cuanto a los asesinatos de mujeres, en pleno mes de, en el que se conmemora exactamente el Día Internacional de las Mujeres, bueno, pues, una pena lo que está ocurriendo, amigos y compañeros, aquí, en el estudio, ¿no? Pues, sí, totalmente, totalmente, vamos a entrar teniendo con la información, vamos a leer aquí unos comentarios, buenas tardes, super troles de mi llamo, es una pena ese recito de elección Rivera Rivera, lo dice por Claudia y por Lalo, que bueno, ayer hablábamos que iba a ser el rematch, acá, la segunda rematch, después de tres años, me preguntaron en CDMX y me dio pena e indignación contar lo que pasa de la vacuna, dice mi llamo, pues, sí, la verdad, sí, a mí también, yo veo allá en Portland, entonces sabrán que estoy allá de Portland, en la ciudad de, en la ciudad de México, yo veo, mi mamá fue acá en coche y todo el asunto, bien pasó, no se bajó, toda una logística maravillosa, y acá en Puebla, caray, sí, no, ustedes ayer decían que estaba la cosa muy bien, al medio día, hasta ahora, es que ese es el tema, está bien. Y además, nuestra estupenda cobertura que hicieron, José Alberto Pérez y Fernanda Escobedo, nuestros reporteros en diario cambio, que estuvieron ahí todo el día. En la mañana, digamos que el proceso, decíamos, estaba en lo normal, ¿no? No había ningún problema, no había ningún caos, si bien había un retraso más o menos de una media hora en el proceso de vacunación de las personas de la tercera edad, no pasaba más. El problema fue alrededor de las dos de la tarde, cuando empezó a llegar más gente, yo me imagino que la gente ahí de bienestar, y eso que no está mal, digo, lo aclaro, pero yo quiero imaginar que sucedió algo así, yo me imagino que como era la hora de la comida, pues muchas de estas personas, pues, dejaron sus lugares para irse a comer, que digo, no está mal, está bien, creo que fue un error simplemente de logística, y entonces ahí es cuando se causó el arremolinamiento de la gente, gente que, por ejemplo, que iba a las cuatro de la tarde, que estaba ahí desde la una de la tarde, gente que estaba a las seis de la tarde, que llegó a las dos o tres de la tarde, precisamente por todo este desmadre, por todo este caos que se generó, gracias, por supuesto, a las pésimas decisiones que toma Rodrigo Abdala, que es el delegado de bienestar, o sea, pésimas, porque no tiene una buena logística, entonces se arremolina la gente y tarda, no sé, es un proceso de más de siete horas de espera para tener la vacuna, o sea, la vacuna se cerraba a las siete, Carlos. A las seis, a las seis iba a entrar al último turno, se supone, en teoría, que a las seis. Bueno, fíjate, a las seis de la tarde era el último turno, pero en realidad entraron hasta las, casi las doce, doce de la noche, media noche, hasta esa hora estuvieron cientos de abuelitos por todo el desmadre que había. Y pero, lo que, ¿sabes algo que, que, lo que me indigna y de verdad me molesta, o sea, decirlo, yo no puedo creer por qué el señor, este señor delegado. Abdala. Abdala. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está supervisando las cosas? Porque, tú decir, el desmadre, lo publicamos todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, estuvimos ahí a la hora de los desmadres, a la hora de que se hizo este arremolinamiento, a la hora en la que empezaron las quejas de los, de las propias personas que estaban ahí, ¿no? Y no sé si con datos de pleito, porque creo que eso no hubo, pero sí hubo ahí cierta rispidez. Confrontaciones, ¿no? Porque decían que ya habían estado formados, que estaban del otro lado. Que se estaba metiendo la gente. Que se estaba metiendo la gente. Pero, ¿qué es lo que pasaba? O sea, mientras nosotros estábamos documentando todo esto, o sea, se estaba haciendo público, y no solo por diario cambio, digo, aunque nuestra cobertura fue excelentísima, no solo por diario cambio, o sea, tardan horas y horas para responder y para que manden a más personal, para que manden a más gente y para que pusieran orden. ¿El orden a qué hora llegó? ¿Qué les gusta? ¿Nueve de la noche? ¿Aproximadamente diez de la noche? Sí, es que exactamente lo que dice, o sea, se dividió en dos a partir de las dos de la tarde fue el punto de quiebre en donde todo tronó. Iba bien, iba bien, la verdad, todo el mundo nos había sorprendido, y a las dos de la tarde quebró, tronó, al parecer hubo una doble fila, llegó gente sin cita, y ahí fue donde todo tronó, y bueno, aproximadamente los que estaban a las cinco de la tarde entraron hasta las diez de la noche. El último turno entró cerca de las once de la noche, y fue así cuando a la medianoche terminaron de salir los abuelitos, ¿no? Infinidad de testimonios, y bueno, entonces el día de hoy, pues obviamente nos trasladamos para allá, y el día de hoy, pues sucedió lo más lamentable, sucedió que, bueno, una víctima, una víctima de esta desorganización, una mujer falleció, Esperanza Lara, de ochenta y un años de edad, a las ocho de la mañana, o sea, llegó puntual, llegó con cita, estaba ahí, y falleció, se dijo que un golpe de calor, después fue un infarto, y bueno, el asunto es que la señora murió, se la llevaron, se la trasladaron a la Estepa, la señora Esperanza Lara, de ochenta y un años de edad, la trasladaron, y este, y murió, y desafortunadamente murió, en el lugar, estamos viendo ahí las imágenes de la señora. Qué escándalo, ¿eh? Sí, totalmente, o sea, desafortunadamente, cobró una víctima, y el asunto, lo más lamentable, es que al segundo día, Rodrigo Abdala se aparece por ahí. Es que este tipejo inepto, inútil, es de efecto retardado, hay que entenderlo, porque siempre, digamos, en las tres, cuatro jornadas, ya con esta que van de la vacunación, pues ha habido caos, ¿no?, previo a, con los registros, y este tipo sale horas después, horas más tarde, entonces, no, que ya no nos espante lo que la ineptitud de Abdala, el problema son las consecuencias, ¿no?, como la muerte de esta señora, ¿no? O sea, ya su irresponsabilidad, ya no sorprende, pero ya espanta, ¿no?, ya, ya es crítico, porque ya, ya, ya cobró la vida de una mujer que estaba esperando ahí su vacuna, y aparte de todo, el señor se lava las manos y dice que no es su culpa. Vamos a escuchar lo que dice, ¿no? Terrible lo de este sujeto. Sé que sufrió un infarto, y hasta ahí, la verdad, no sé más. Eso. Esta insolación, esta insolación no tendría por qué, a ver, si tenemos horarios marcados, sabes que les hemos pedido encarecidamente a las personas que lleguen 15 minutos antes, no más, para eso están los horarios, no hay necesidad de hacer tantas filas tan largas. O sea, y aparte de todo, de que se deslinda de la muerte de esta mujer que estaba esperando su lugar, le echa la culpa a las personas, ¿no?, del, del, del amontonamiento, de la, de las aglomeraciones, bueno, sí, sí tiene la culpa la gente por, por no respetar los turnos, pero entonces, ¿dónde está su logística? Pero a ver, espérame. ¿Dónde está su personal para decir, para poner orden? Falso, esa sí no la concedemos. Bueno, ok. Te voy a decir por qué, porque ellos debieron de informar, el grave problema que tiene el, el proceso de vacunación es la desinformación que propicia este señor, no informa ni madres, o sea, decía yo ayer, y por eso puse ese ejemplo, nosotros estamos transmitiendo que se está generando un caos, que hay un desmadre, al mediodía, después de las dos de la tarde transmitimos eso, el señor no se aparece, no se aparece su personal, güey, el señor ni siquiera por sus redes sociales, digo, que utiliza cada vez que se baña, que creo que se baña, hombre, como Dios, por redes sociales no puede dar ninguna información, oye cabrón, lo primero que haces es distribuir un boletín, oigan señores, si no tienen su, su registro, por favor, no vengan, oigan, tienen que hacer esta fila, oigan, tienen que hacer esto, o sea, estar ahí peloteando claro, y es justo lo que te decía, donde estaba su personal, ese es el problema, la desinformación, y por eso es responsabilidad de Rodrigo Abdala, porque es un desinformado, se tarda un chingo en reaccionar, y de todos modos, todo sigue siendo un caos, todo sigue siendo un desmadre, porque el señor pues sale cada vez que se le ocurre. Yo quisiera que volviera a poner el video, porque además es esa falta de insensibilidad de Rodrigo Abdala, un tipo que se ve que nunca sufrió, que nunca tuvo que padecer eso, y dice que no debe porque haber filas, regaña a la viejita muerta, la regaña, o sea, casi, casi le dice, es que la insolación no tenía por qué haber sido. Porque fue a las 8 de la mañana, ¿no? Ajá, o sea, ahora la señora tiene la culpa de llegar puntual, de llegar a formarse, y este cabrón una regaña, o sea, en realidad, este, quiero por favor que pongan de nuevo el video, porque es un, es este, además se enoja, es intolerante, es este. Hijo pendejo. Nefasto, y cero insensibilidad con este tipo. Indolente. Que, que ya muerta la señora, dice, casi, casi, no, pues no tendría por qué haberse muerto. O sea. ¿A qué viene, no? ¿A qué viene? ¿A morirse? Sufrió un infarto, y hasta ahí, la verdad, no sé más. Eso. Esta insolación, esta insolación no tendría por qué, a ver, si tenemos horarios marcados, sabes que les hemos pedido encarecidamente a las personas que lleguen 15 minutos antes. No más. Para eso están los horarios. Ok. No hay necesidad de hacer tantas filas tan... No hay necesidad de hacer tanta fila, dice Rodrigo. Ah, sí, entonces, ¿por qué está la fila de las tortillas? ¿Por qué hay la fila de la vacunación? O sea, ¿no hay necesidad de hacer fila? ¿En qué planeta vive este cabrón? Es su idea, la fila, al final. Pero el problema, dice, hemos pedido encarecidamente que no lleguen con tanto tiempo de anticipación. ¿En dónde lo has pedido, cabrón? ¿A dónde ha salido? Dime cuántas entrevistas has dado en los últimos tres días, ni una. Hoy en diario cambio porque nuestro reportero, José Alberto Pérez, lo cachó, lo siguió y lo alcanzó. Pero no has dado la cara, ni has informado, ni has hecho nada. Todo este caos generado, señores, tiene solamente un nombre y un responsable, y es Rodrigo Octavio, por la falta de información. La desinformación ha generado este caos que se ha presentado, o que se presentó por lo menos ayer. Hoy esperemos que ya este proceso, me dicen que está un poquito ágil, están esperando, hay un retraso más o menos como de una hora en la aplicación de las vacunas, pero digo, ya el proceso ya mejoró, ya iba años por lo menos. Ya se van a chingar. Ya hay vallas por lo menos. Pero te digo, o sea, el problema es su reacción, su reacción tarde, un día. Claro. Y eso ya está cobrando muchas cosas, o sea, ayer hubo desmayados. Hoy también. Hubo personas que les dio, este, insolación, ¿no? Sí. Hubo personas que les bajó la presión, o sea, muchísimas cosas, porque no están preparados a irse ocho horas a formarse. Como dice Carlos Rocha, ahí en el Estado de México, ¿es? Sí. Ah, en Portland, ¿de dónde soy? Por eso, por ese Estado de México. No, en Ciudad de México. En Ciudad de México, hasta en coche. O sea, que no podemos hacer algo bien hecho aquí. Sí. No podría armarse algo así. O sea, está bien, Rodrigo. O sea, le vemos que eres súper limitado, o sea, encabronadamente limitado. Contrata a alguien que sepa. De verdad, o sea, te lo recomendamos. Yo te hago esa recomendación. Ya deja de ser ridículo. Esto es porque, ¿sabes qué? Entre las patas te llevas a las personas de la tercera edad y fíjate lo que ya pasó, ya hasta una persona murió. ¿No? Fui, iba por su vacuna y vamos a ver, vamos a seguir la historia. Estamos, este, contactando a la familia de Esperanza Lara, de ochenta y un años de edad. Tenemos allá todos los porteros buscándola y vamos a seguir la historia. Vamos a ver qué hace este Rodrigo Abdala que dice, insolación no tendría por qué haber muerto. Ah, no, cabrón, entonces, ¿de qué? ¿De qué? De un pinche, este, rayo que le caía a las ocho de la mañana o de qué. Tenemos en, este, a nuestro compañero José Alberto Pérez. Vamos con él. Sí, ya está. Eh, José Alberto Pérez desde ayer está haciendo guardia ahí. Este, ah, ok, ok. Este, tenemos a José Alberto Pérez que ha estado allá haciendo guardia, montado guardia, este, y nos va a platicar cómo ha sido el transcurso en este segundo día de vacunación, en el cual, bueno, pues dice Héctor, bueno, ha mejorado, pues sí, ya será chingaderas, ¿no? Que se quiera la misma. Sí, ¿no? Ya después de lo de ayer, ¿no? Prueba y error que ves lo que parece que está jugando a eso Rodrigo Abdala, ¿no? Prueba y error, claro. A que le salga algo, a que no, a ver, se está echando un volado, pero sobre todo, como ya decías Héctor, se está llevando entre las piernas, entre las patas, a la gente de la tercera edad, que a lo mejor sale muy contenta de de la votación, pero, que diga, de la vacunación, pero bueno, a ver también qué tanto le ocurre eso a Morena. Ya tenemos a José Alberto. José Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? José Alberto, ¿cómo estás? Estamos intentando contactar a José Alberto, pero bueno. Ya estás al aire, amigo. Hola. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Hola Héctor, Luis, Carlos, aquí nos encontramos en la puerta de siete de Ciudad Universitaria, donde, bueno, pues ustedes ya lo comentaron, aproximadamente a las ocho de la mañana, muy temprano, cuando recién se estaban formando las filas, una mujer de ochenta y un años de edad, bueno, pues sufrió un paro, un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida posteriormente en el hospital del liste. Ya nos encontramos con el legado del bienestar Rodrigo Abdala, quien nos comentó que, bueno, pues que prácticamente culpó a la a los adultos mayores por pues por venirse a hacer una fila horas antes. Según él, solo tienen que estar aquí quince minutos antes para que puedan acceder a su a su cita con la vacunación. A diferencia de ayer, Beto, ¿cómo ves la jornada del día de hoy? Ayer estuviste ahí todo el día y ahora pues estás de nueva cuenta ahí haciendo guardia, este, como buen reporteo de Champions League, pero en este caso estás en la, este, en la vacunación. ¿Cómo, cómo has visto este día, Beto? Este día ha sido un poco más tranquilo, Carlos. Lo que sí yo noto es más, más gente desde aproximadamente las diez de la mañana, bueno, ya está la fila de las cuatro de la tarde, entonces hay que, hay que tomar en cuenta que esas personas ya están, se venían a formar cinco horas antes de su turno, más la hora que ya tenemos aquí de retraso, antes del enlace, bueno, estaba pasando apenas las personas de las doce de la tarde, entonces es una hora aproximadamente de retraso. Sí mejoró un poco la logística, hay que comentarlo, ya hay baños, ya hay vallas que ayer no había que incluso ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que, pues, que hacer la función de una valla, ¿no?, para evitar los desmanes. Lo que les quería comentar es que ahorita lo que percibimos y lo que nos dimos cuenta y por lo que nos están explicando y no entendemos nadie aquí de los que estamos presentes, es que la fila de las doce de la tarde estaba, todavía no entra a cultura física, los que están entrando son los de la una, no sé cómo y de acuerdo con los reportes que tenemos, es que los de las doce de la tarde van a pasar directo a la vacunación, es decir, los de la una de la tarde solo están ingresando a hacer fila adentro. O sea, entonces es una estrategia, ¿no?, como que no se enojen los de la una, ya van pasando, pero me van a esperar adentro, y los de las doce ahora sí que los van a rebasar, ¿no? Sí, esto ha generado la discusión entre la gente, ¿no?, porque los que están para la cita, que molestan, porque los de la una ya están accediendo al inmueble. Oye, Beto, ¿qué te dijo Abdala cuando te vio, digo, además de que seguramente se enojó, porque es la segunda vez que lo cachas sin fraganti, ¿qué te dijo, este, que otra vez tú, y después que se molestó, corrió, y olvidé también que tú ahí intentabas correr, ¿no? Pues es muy claro su enojo, ¿no?, desde que me acerqué y solicité unos minutos, pues prácticamente lo tuvimos que corretear, lo tuvimos que ir siguiendo, y nos comentó esto, que prácticamente se deslindó de, pues, de la muerte de esta persona, dijo que la insolación no tenía nada que ver, y que él no sabía nada más que había sido de un infarto la razón por la que perdió la vida esta señora, y bueno, hizo hincapié muchas veces en en lo que venimos manejando, de que, pues, las personas hacen fila sin necesidad de hacer fila, que con que estuvieran 15 minutos, pues, podrían acceder a a su vacuna. Además, mencionó que también en un tema como lo mencionabas, un poco fuera de la realidad, que, pues, esta vacuna es para todos y va a llegar para toda la población en algún momento. Oye, José Alberto, a ver si nos puedes mostrar un poco cómo está la situación, este, con la cámara, y preguntarte, ¿hay vendedores ambulantes otra vez? Porque ayer salieron a vender banquitos y aguas y todo eso, o qué está pasando por ahí, porque se ve muchísima gente, ¿no? Sabemos que hay gente que va acompañada, pero hay demasiada, demasiadas personas en ese lugar ahí, por lo que vemos. Mira, aquí lo, aquí lo que les estoy mostrando es la, el acceso para personas que vienen en sillas de ruedas o con alguna discapacidad para caminar. Bueno, pues, son estas personas, hay, hay dos filas, una que es para este, estas personas, y la otra que es para los adultos mayores que pueden caminar. Estamos precisamente aquí afuera, como lo mencionas, sí, es evidente la, la presencia de vendedores ambulantes que venden, bueno, en la mañana, desde los que venden tamales, tacos de canasta, aguas, hasta ahorita en la tarde, los que están vendiendo, pues, hasta bancos, ayer, un banco. También dice unos chicos que estaban regalando tortas y agua. También, ayer, bueno, los van a costar ochenta pesos y había quien, pues, sí los consumía, ¿no? Para sentarse. Excelente, Beto. Gracias. Los momentos de las personas que están esperando, llega hasta la facultad de ciencias matemáticas, para los que están en Ciudad Universitaria, pues, que serán 500, 600 metros. Dos calles, más o menos, ¿no? Hay de, de donde está la puerta diecisiete, hasta la facultad de físico- matemáticas, ya decía José Alberto, pues. Gracias, Beto, gracias por tu cobertura, te pedimos que estés ahí, que te mantengas, este, a ver qué más sucede, y acuérdate que ayer el punto de quiebre fue después de las dos de la tarde, ahorita ya comentas que hiciste un retraso de por lo menos una hora, falta que se vaya acumulando, ¿no? Este, pues, hay que estar ahí al pendiente. Gracias, Beto. Sí, aquí seguimos, nos vemos al rato. Adiós, amigo. Pues, excelente el reporte de nuestro compañero José Alberto Pérez, desde ahí, desde Ciudad Universitaria, en donde están dándose todas las cosas. Oye, veo muchos comentarios, muchos mensajes que nos mandan, ¿no? Todos muy agradables, pero pues de una vez vamos a, vamos a empezar a darle. Vamos a dar salida, salida. Roberto Guzmán, pero qué bien cobra mucho dinero el infeliz de Abdala, que lo instituya en el cargo inmediatamente, ¿dónde está Barbosa para que vea este caso de Abdala? Pilar Méndez Fuentes, debo decir la verdad, en el caso de mis padres estuvo bien, el proceso estuvo en la puerta seis, en la mañana y en la, y cuatro en la tarde y todo bien. Es lo que decimos, algunos sí, algunos no. Miguel Ángel, compartido, gracias Miguel Ángel. Elisa Ortiz, los horarios los movieron con las llamadas telefónicas, por eso la gente fue en diferente horario. Carla Meli, falta de información, se ha dado toda la información. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Carla Meli, ¿en dónde ha dado la información? Tiene tres días sin salir. El sábado que estaba el registro, que estaba el desmadre del registro, salió a poner dos tweets. ¿Cuál información ha dado el señor? Tiene tantos medios para enviar mensajes y sobre todo a la gente que se va a vacunar, los tienen registrados, tienen números telefónicos, por eso les están hablando. No les pueden enviar mensajes de texto diciéndoles cuáles son las reglas, cómo deben de ir, que no deben de presentarse una hora antes, que está segura su vacuna, algo así. Tiene muchísimos medios para hacerles llegar a todos estos beneficiarios de la vacuna, hacerles llegar esa información y no lo hace. Ni siquiera da entrevistas, ni siquiera se presenta ante los medios, ni siquiera emite un comunicado. O sea, ya déjate que vaya con alguna entrevista, que emita comunicados y obviamente todos los medios siempre los vamos a replicar, porque es en beneficio de la gente. Carla Melia, hay mucho personal que todo tiempo brinda atención a las personas con silla de ruedas, atención médica. Roberto Guzmán, el gobernador tiene que tomar cartas en el asunto de Rodrigo Abdala. Es que es un asunto federal, Abdala es federal, Barbosa es del Estado. Ana María Orán, cada vez ponen funcionarios más estúpidos e indolentes. Qué poca madre la respuesta de Abdala, si no pueden que denuncien desgraciados. Cris, Cris, Cristina, una disculpa, el señor no me agrada el país, pero lo generó la gente. El buto está larguísimo. Dice que somos amados, no deben dar su opinión personal. Ustedes deben solo de informar, no sean amarillistas. Ayer respete, ayer esperé mi vacuna, no me siente mal. Debieron contratar a ustedes que se ve que son expertos. Sí, pues hemos hecho muchísimas más filas en la vida que Rodrigo Abdala, seguro. Algo debemos de saber, ¿eh? Nosotros emitimos nuestra opinión siempre. Esa es la finalidad de este programa, no solamente informar, sino también nosotros dar nuestro punto de vista, nuestro punto de vista y nuestra crítica. Entonces digo, yo le respeto mucho su opinión, pero aquí este es un programa de opinión de las tres personas que están aquí y si ustedes nos dan también su opinión, pues también la ponemos, la leemos como lo está leyendo ahorita este Carlos Rocha, ¿no? Espero que le guste y espero que siga aquí viéndonos aquí en los troles tóxicos. El reportero le hubiera metido un madrazo a Abdala para que se detuviera. Pili Méndez Fuentes, mencionen también que hay buenas experiencias, contáctenme, es un testimonio de que con mis padres fue una buena experiencia. Saludos. Se escucha un eco, ya se escucha bien. Gente pendeja que no sabe seguir reglas, dice Ansijo, empezaron a preparar las vacunas a las ocho, cuando a esa hora ya tenían que haber estado vacunando. Tardaron casi una hora en preparar los carros de vacunas y los de las ocho AM empezaron a ser vacunados una hora después. Así que el retraso se debe a que son impuntuales. Eh, Daniel Najera, creo que es el micrófono de Rocha porque cuando él habla se escucha algo. Uh, queda chingada. Saludos, proles. Ya que no le rocha. Sergio Góngora. Es el saltín. Hace falta organización. Eh, César Hernández, los horarios de ayer, dos, tres y cuatro de la tarde, fueron un nefasto, estuvimos formados once horas. Ahí está, César Hernández. Oye, pero hubo varios que defendieron a Abdala, ¿no? Pues ni tanto. No era uno, nada más. Esos son los que quiero oír. Por ahí decían que que nos que fuéramos nosotros hacer el trabajo que no hace Abdala. No, no, no soy funcionario federal, a mí no me paga el gobierno federal, al señor sí, cobra creas ochenta y cinco mil, noventa mil pesos mensuales. O sea, sí le dan una muy buena lana, que es dinero, le recuerdo, de todos los mexicanos, de los impuestos que pagamos todos los días en todo lo que compramos con el IVA. Entonces, dijo, a nosotros no nos pagan, ni somos funcionarios, ni es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es estar aquí, informar a través de la página de Diario Cambio, y por eso no lo hacemos. Pero miren, hay experiencias en otros estados, como Ciudad de México, Estado de México, en Tabasco, que me parece que también ya pudieron hacerlo las vacunaciones de los vehículos. No entendemos por qué aquí en Puebla, habiendo la infraestructura que hay, no se puede hacer. Entonces, ¿a qué nos remite todo eso? A que hay un responsable del proceso de vacunación, que se llama Rodrigo Abdala, y que pues obviamente es un pelele, y no le alcanza a su intelecto para tratar de poder hacer algo medianamente bien, o, digo, ya que no lo, o sea, ya que no lo invente, que se copie las buenas prácticas que hay en otros estados, y que las implemente en Puebla. Digo, no le pido más, cabrón. Claro. Sí, no. Y no somos los únicos, todos los medios, en Twitter, todo así, es contratarla, es contratarla a ese tipo, o sea, no somos los únicos, no somos, no es una situación personal, pero debe de haber un responsable. Ya falleció una persona, debe de haber un responsable. Pero bueno, toda esa información que está dando ese de rojo, que viene en un PDF adjunto en el boletín, en el boletín. Bueno, a ver, cuántas personas, le voy a responder porque mire, cuántas personas hicieron su proceso directo. Yo le puedo decir, yo a mis papás, yo lo hice, yo lo registré. Yo es obvio que ellos no leyeron todo eso que dice, viene en el PDF que puso en la página. No, no le intenten salvar, es insalvable, este señor, yo no sé, ya no pedo ni hablar, cabrón, bien del, del coraje, ¿eh? También aquí dice, hacen referencia a Barbosa, otro responsable es Barbosa, los señores que se están No lo han dejado. No, el asunto no es Barbosa, insisto, o sea, no, no estamos definiendo Barbosa, es que el asunto de la federación, el, el, el delegado, el enviado, el representante de la federación en Puebla, se llama Rodrigo Abdala, él es el superdelegado, él controla todo, él es el responsable, por eso Abdala se alió con Esparza, pues se fue a CU, ahí hizo su búnker de la vacunación, y desde ahí están vacunando. Barbosa no, es más, Abdala aceptó la ayuda de Claudia Rivera, con logística de protección civil, de policía municipal, y a la policía estatal no la dejaron pasar, ese es el asunto, no hay que monitorear, no hay, no, no quiero politizar, pero ese es el tema. Es que Rodrigo Abdala tiene secuestrada todo el, todo el proceso de vacunación, la logística, la información, o sea, ya hay reportes de que también se están mandando fake news en Atlixco de que ya va a haber vacunación la próxima semana, el señor no sale a decir nada, no, no ha, no, digamos, no ha dado a conocer un calendario de cómo van ir aplicando las dosis, en qué municipios, o sea, todo lo tiene el oscurito, y tan tiene secuestrada la la vacunación, que que hasta en un asilo fueron a llevarles este vacunas a domicilio, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Si apenas hace dos semanas en en Tehuacán, en Tehuacán les dijo que no, que no había logística de las brigadas correcaminos para hacerlo, se le preguntó allá al subdelegado de la zona, y dijo que no, que no se podía por instrucciones de la delegación. Y había denuncias también incluso ayer de que esta aglomeración que se generó después de las dos de la tarde fue porque mucha gente llegaba y era, no sé si conocidos del staff o algo así, y que los pasaban, sin que se formaran. Nos dice aquí ya para cerrar este tema de la vacunación, nos dice Felipe Castillo Hernández, ¿solo echan mierda o se ocupan en aportar para la mejora de la aplicación? Ok, va mi aporte para Rodrigo Abdala, por favor, avísenle. Rodrigo, ya sé que no te da pa mucho, copia las buenas prácticas de Ciudad de México, Estado de México y Tabasco, ya no te quiebres la cabeza, no vas a poder, no te va a dar pa tanto, copia esas buenas prácticas e implementalas en Puebla. Muchas gracias. Échales un telefonazo que te pasen el proyecto y ya, copia y ya nomás le pones tu nombre, güey, como cuando pedías la tarea en la prepa, diría. En la universidad, creo que no fue la universidad de este señor. Y bueno, para cambiar de tema totalmente, vamos a meternos en el asunto de Morena. Morena definió el día de hoy a las 3 de la mañana, entre 3 y 5 de la mañana empezaron a mandar a los medios un listado, un PDF con 116 nombres de las candidaturas a las presidentas, presidencias municipales. Puebla tiene 217 y bueno, 116, Morena ya definió quiénes van a ser sus candidatos. Hay grandes sorpresas, hay grandes sorpresas como un panista, expanista, por ahí, Lorenzini, en San André, en San Pedro Chulula, perdón, ahí está viendo la lista completamente, no sé compañeros si quieran comentar, porque bueno, hay sorpresas y hay reelecciones que bueno, se deberían venir. Mario de la Rosa, el primer, el primero que vemos ahí, ¿no? Sí, Mario de la Rosa, ok, a Kixlan, no sé, Armando Navarro, a ver, vean pasando, vayanlo subiendo. A Xutla, Camocuautla. A ver, no, pero tan rápido, que lea la gente. Aguanta, aguanta, tranquilo, sí. O sea, poco a poco, ya ve para arriba, ya no regresa. Ahí, ahí, Chignahuapan, Rivero Trejo Juan, que estuvo aquí el señor Juan Sin Miedo, ustedes lo recordarán, queridos fans. En Coronango también, Antonio Teutli, que va por la reelección. La reelección también. Ajá. Le vamos a mandar un mototaxi pa' que venga a ver que nos cuente también. ¿En dónde más? No, ya pasó. Felipe Ángeles. Pascual Morales, me parece que también va en relación. Oye, Huachinango, para Noti, Huachinango, pero eso lo voy a comentar aparte. Va Liliana, Luna Aguirre, quitaron al Ecoloco, Gustavo Vargas. Oye, pero ella ya era perredista, ¿qué hace Morena ahora? Ahora eso hace Noti Huachi, tranquilo, vamos primero con esto de Morena. Pues bueno, está viendo la pantalla. Denizúcar de Matamoros, Irene Olea Torres. Sí, denle un poquito más. Funcionaria de. San Pedro Canbajos de Francisco Cortés Oriental. Ahí vemos a Claudia Rivera. Claudia Rivera Vivanco que va por la reelección, San Andrés Cholula, se reelige también Karina Pérez Popoca. San José Chiapa, Graciel López Vélez que va por la reelección. San Martín Texmeluca, Norma Lallón también. Reelección. Ya decía San Pedro Cholula es la. Regresa el gran asunto. San Pedro Cholula es la gran sorpresa. Sin duda, sí. Desde el punto de vista. Coincido contigo. De esta designación de candidatos. De esta lista. Porque ya no va Luis Alberto Rega que creo que es uno de los mejores alcaldes que hay de Morena y digo, es mucho que decir porque la verdad la mayoría son muy, es que la mayoría hacen puras pendejadas. Ah. Y es el que menos hace, o sea, yo no digo que sea un chingón. Yo por eso lo aclaro. Es el mejor, es uno de los mejores presidentes municipales de afiliación de Morena porque digo, la mayoría hacen puras pendejadas. Digo, hay que ver nada más Puebla, capital. Pero creo que es sorpresivo que no lo dejen. No sé si haya pesado un poco que José Juan tenía una animadversión contra él, ¿no? José Juan lo celebró. José Juan celebró la designación. Y además hubo una foto de Lorenzini cabildeando en la sede de Morena, ¿no? Me acuerdo de una foto. Fue buscar a Mario Delgado. Ajá, fue buscar por ahí de noviembre, diciembre. Más o menos, sí. Ahí estaba ahí cabildeando. Él bien contentote con Mario Delgado, Mario Delgado, es como, ¿quién es este compa? Y el otro cabal. Están bien felices. Y bueno, pues ahora se vio, se vio ahí que Julio Lorenzini, ex panista, ex morenovallista, ex diputado federal, ex secretario de medio ambiente con Moreno Valle, este, pues ahí está, lo tenemos ahí en la lista, ¿no? En Morena, así es. En Morena, vamos a ver si alguien reclama, si alza la mano, ¿qué? Pero se me hace de Lorenzini, digo, si alguien reclama. Ah, pero parece que de pechito, ¿no? Con Paola Angón enfrente, yo creo que la puede tener muy fácil Julio Lorenzini, ¿no? Que también decían que incluso ahí Arriaga había este, acordado que llegara a Paola Angón, hay una serie de negociaciones medio oscuras, y bueno, si le puso la mesa a Lorenzini, ya se la peló, porque no va a ir, pero bueno, aquí cabe hacer una aclaración, que es lo que comentábamos hace rato, en realidad, Luis Alberto Arriaga, este, fue designado, me parece que por el PT, entonces todavía tendría la posibilidad de ir por el PT, aunque creo que ya se bajó, ¿no? Yo digo que él no iba a impugnar, porque aparte San Pedro Cholula estaba en el acuerdo, en el convenio de de PT Morena, sí venía asiglado PT, pero pues ya lo, ya lo puso aquí Morena, falta Huejotzingo, que también en ese acuerdo lo tiene este, el PT, vamos a ver qué pasa ahí, que son digamos de los municipios grandes, con Angélica Alvarado, a ver qué pasa ahí, si la dejan reelegirse, si no, ya decías tú, hay muchos que han hecho muchas pendejadas a lo largo de su trienio, la la presidenta de Huejotzingo, yo creo que cabe en esa bolsa, ¿eh? La verdad, habría que recordar apenas con lo de la vacunación que puso la lona días antes, y bueno, nada más recuerdo mis palabras, es el, es de los mejores alcaldes de Morena, ya se imaginarán cómo están los demás, digo, digo, si Luis Alberto está en el top, güey, imagínense cómo están los demás. Y grandes tiros, ¿no? Por ejemplo, en Teciutlán, Carlos Peredo, que va por Morena, contra Antonio Vázquez, el excedil panista, ¿no? Que va por Morena. Buen agarrón. Este, va por la reelección, ¿no? Va por reelección, ¿no? Peredo va por Compromiso por Puebla. Por Compromiso por Puebla. Se renunció hace como dos años más, a la mitad, antes de la mitad de de su mandato, ¿no? Dijo, mejor, estoy mejor en este lado. Ahí, ahí se ven, ahí se quedan con su playera y con su chaleco de Compromiso por Puebla, se quedó un rato, digamos. Y ahora la tiene por Morena. Oye, sería la tercera vez que es presidente, ya fue por el PRI, luego Compromiso por Puebla, y ahora va por Morena. Por Morena. Va por la cuarta. ¿Por la cuarta? Si gana, sería la cuarta vez que gobierna. Ahorita está en la tercera. Pero bueno, ahí, ahí, ese es lo que pasa, ese fenómeno pasa en los municipios, ¿no? Sí. Donde se vota por la persona más allá del partido. Tú sabrás bien, Héctor, en tu notirrancho, la sección, este, como en Guauchina. Notihuachi. Notihuachi, este, se vota por la persona. Y bueno, aquí es el caso de Carlos Peredo, que es presidente municipal en funciones actualmente. Este, y bueno, ahora va por las filas de Morena. Es decir, la persona. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo le va contra Toño Vázquez, ¿no? Si la persona puede más que este. Creo que también ha hecho un buen papel como alcalde, creo que es de los mejores sitios. Pues sí. Y Toño Vázquez, y Toño Vázquez, este, súper moreno vallista. Un puente ahí muy polémico que hoy hizo en Teciutlán. Yo veo muy complicado que. ¿Quiénes son esos? Era Carlos Peredo y. No, los que estaban ahí. Juan Rivero. Peredo y este. Juan Rivero, el que vino aquí. Juan sin miedo. Juan sin miedo. Ok. El amigo sin miedo. Oye, bueno, pues no te rancho porque digo, tiene que ver con Morena. Este, gran sorpresa causó entre los serranos sobre todo. Bueno, creo que no causó mucha sorpresa porque por ahí ya dicen que ya andaba el chisme. Liliana Luna Aguirre, que era candidata, bueno, perdón, era diputada local por la coalición moreno vallista, que era el PAN, compromiso por, bueno, no sé un chingo, pero ella estaba asignada como PRD. Y después se pasó algo así como AMC. Incluso estuvo ahí con los dirigentes y todo eso. Y al final, pues, otro brinquito que se echó para caer en Morena. Y ahora va a ser increíblemente la candidata de Morena a la alcaldía de Huachinango, desplaza, por supuesto, a uno de los peores alcaldes, que imagínense si el mejor es muy chafa, imagínense calificar como uno de los peores alcaldes del estado, Gustavo Vargas Cabrera, que también ya se va, que bueno, la verdad, es la mejor noticia que me han dado como huachinanguense, que ya se vaya este semana. Le coloco. Qué bueno que el le coloco ya no va a estar ahí. Digo, no sé si celebrar que llegue alguien como Liliana Luna. Claro. Porque sobre todo porque es este tema de que está brinqui brinqui de partido. Chapulinea, sí. O sea, este chapulineo apenas estuvo con el morenovallismo, hoy ya está con Morena, o sea, no sé, a mí para empezar, o sea, ese tipo de cuestiones de que te vas, estabas en blanco y después te cambiaste al negro, como que se me hace como que muy cabrón, y digo, es algo que no es de fiar, entonces digo, no sé si pudieran los huachinanguenses confiarle a ella su voto para que sea la próxima presidenta municipal. Digo, ahí sí, cero con este notirrancho, ahora sí. Yo quisiera ser así una familia de caciques de ahí, de por tu zona, mi Héctor, porque justo Liliana Luna va por Huachinango y su cuñada, va por Jicotepec, Gabriel Alvarado. Alcaldía diputada. También para la presidencia municipal estaba, si mal, si mal no vi, venía ahí en esta lista que estábamos. Y por cierto, Liliana Luna me parece que tampoco es, o sea, es vecina de Huachinango de hace varios años, su esposo ya fue alcalde de Huachinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, pero me parece que ella no es de Huachinango, yo recuerdo haber visto alguna nota, creo que era de Sonora, de algo así, no era de Huachinango, digo, hay que estar pendiente. No es Serrana. Huachinango para los huachinanguenses, acuérdense. Pues interesante esto que está retirado, ¿no? Que como tres horas de la capital. Huachinango está como a dos horas, no chingues. Ya hay autopista, güey. Ya hay coches. Rocha se quedó hace como doscientos años que iba a reportear a la Sierra Norte que casi casi iba en caballo. Ya no, güey. Ya hay carros, güey, ya no hay carretas. No, pero interesante que nos tragas esta información hasta acá, Héctor, porque... La baja desde la sierra, desde donde hay que... Atamborazos, pero llegamos hasta acá. Y creo, decía yo, no creo que sea la mejor opción, Liliana, la verdad, digo, después de este chapulineo que ha tenido en los últimos años, y sobre todo lo que los contrastes, ¿no? Moreno ballismo, moreno, morenista ahora, como que se me hace como que medio asqueros son, pero bueno, ellos no sé por qué la hayan escogido los de Morena, pero bueno, ese es su problema. Este, va a estar buenas las elecciones y como dices, un nuevo casicazgo, que no se pierdan esas bonitas tradiciones allá en mi Sierra Norte, donde hay casicazgos, y pues los Alvarado Lorenzo, este, son los que quieren imponer, porque ya quieren tener ahí dos... Toda la región. Y municipios grandes y bastante importantes, ¿no? O sea, los más grandes de la Sierra Norte son cabeceras, este, distritales, o sea, van, van por todo, y yo creo que la contienda de Jicotepec, en específico, se va a poner muy buena con Guadalupe Vargas, con Gabriel Alvarado, incluso con el tipo este, Carlos Barragán, ¿no? O sea, va a ser una... Ah, claro. Una contienda muy cerrada, ¿no? O sea, una de las mejores contiendas que va a ver, sí, claro. Sí, yo creo que es un... Es Carlos Barragán, Gabriel Alvarado, y este, Lupita Vargas, ¿no? Lupita Vargas. Son los tres. La hija del subsecretario, además. ¿Del PAN, quién va? Ah, Lupita. Va a ir, yo creo que con Lupita. Por el pre-enredé. Exactamente. Creo que Jicotepec no está. Ah, no, sí, Jicotepec sí está, porque no hay candidato de allá. No hay candidato todavía del PAN. Sí, hay entonces candidato ahí. Lupita Vargas actual presenta, que ya pidió licencia, ¿no? Oye, pero Genoveva no me la madrió, no se madrió a su papá. Ojalá que salga Genoveva a decir que se están trabajando ahí con barbocistas, porque... Oye, Genoveva, ¿cómo le va a ser ahí cuando vaya a Jicotepec? Pues nomás no se le va a ir la boca, porque pues es la hija del subsecretario que dice que le arma las manifestaciones ahí en el PAN. Exactamente, cuando se despida Genoveva, me saludas a tu papi, mi hijita. Y la que agradeció su candidatura, pues fue Norma Lallón, ¿no? Norma Lallón. Prudente, agradeció, y otros también hicieron un berrinche como los Jicale, ¿no? En San Andrés, ellos que desde que prácticamente desde que salieron de la cárcel en San Andrés, Chulula, cuando los metieron en el moronovallismo, estuvieron encarcelados, pues desde ahí se convirtió en un luchador social y en un activista totalmente de Morena, la familia de los Jicale, y bueno, él estaba seguro que en 2018 iba a ser el candidato, el papá, Adán Jicale, y bueno, resultó que San Andrés Chulula iba a separar una mujer, y pues fue Karina, ¿no? Bueno, Karina, pues ya tú te apoyamos, no sé qué, la chingada. Pero entonces ahora, pues Karina se va a reelegir y otra vez Jicale se queda con las ganas. Este señor, bueno, la familia, ¿no? La familia se ha quedado con muchas ganas, y ahora ya hasta hubo un quiebre, ¿no? Porque Karina no se lo suelta. No, y lo más seguro es que impugne a Adán Jicale, ya había advertido semanas atrás, desde semanas atrás ya sabía que se le iba a pelar el señor, entonces este, venía, venía este, va a impugnar lo más seguro, o este, Adán Jicale también, justo Liliana, Liliana Luna ya también agradeció la la candidatura, y apenas que tengo entendido que falleció su papá, y un poco de contrastes en su mensaje, pero agradece, y adelanta que va a trabajar por la unidad de Morena, porque no, porque pues no es de Morena, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? O sea, cómo va a convencer a los morenistas, así de, hola, soy su amiga Liliana Luna, ustedes me recordarán por ser exmorenovallista, pero ahora estoy con ustedes, ¿no? O cómo le va a ser. Ustedes me recordarán como uno de las aplaudidores de Rafa Moreno Valle y de Marta Erika en las elecciones de dos mil, no sé qué, once con Rafita, y de dos mil. Dieciocho. Dieciocho con Marta Erika, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios sobre las reacciones, dice Teutli otra vez, qué vergüenza, no tiene, Fran Reynoso, eran, en muchos municipios se impusieron a los mismos presidentes, no más a la imposición, Ignacio López Cámara, todavía se puede tumbar la candidatura de Claudia, o es una chaqueta mental. Don Clemente Maravilla, en la política es ganar y ganar, aunque huele a tufo. Sergio Góngora, a mover cazuela con los señores del PAN, Sergio, gracias por volviernos. Y pues sí, en el tema de Claudia Rivera, aprovechando este comentario, pues el día de ayer se lo adelantamos, en el cambio, hoy lo publicamos, que bueno, pues Claudia Rivera el día de hoy presenta su licencia a la mente a Cabildo, a las cinco de la tarde hay Cabildo en el Ayuntamiento de Puebla para presentar la salida de Claudia Rivera. Hoy la presenta y se sospecha, se supone que va a ser efectiva el próximo lunes. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a tomar unas vacacioncitas, ¿no? Semana Santa. ¿30 días? No, digo, unas vacaciones, las vacaciones de Semana Santa y luego ya el lunes regresa a chambear y ya me voy, ¿no? Claudita. Ya y les dejo a a mi suplente Argelia Arriaga. ¿Ya le voy a dejar hablar? ¿Ya se voy entonces? Hoy presenta, hoy presenta, este, la licencia ante el Cabildo. Y se hace efectiva a partir de lunes cinco de abril. Es correcto. O sea, va a estar Argelia Arriaga, vamos a tener nueva alcaldesa, bueno, una alcaldesa interina, por sesenta días, porque en el entendido de que hasta el que se celebre la elección. Ah, abril, mayo, y junio. Exactamente. Sí, sesenta días. Son los sesenta días. Nosotros llevamos esta. Todavía le vamos a pagar sus vacaciones de Semana Santa, Claudia. Ah, qué chido. Pero fíjate que está bien, digo, a lo mejor en esos sesenta días esta nave se va, se recompone un poquito. ¿No? ¿No lo creen así? ¿De qué? ¿De qué clave se va allá? Le tienes mucha fe, pero, o sea, recomponer en sesenta días lo que en dos años mandaste al al barranco. No, ahí el asunto va a ser que, pues, obviamente, dejan a Argelia Arriaga. Vamos a ver cómo hace su trabajo una señora que hasta el momento no la han dejado hablar. Nuestro compañero Richi Mercenario Pérez, que está todos los dos ahí poniéndose los guantes afuera del ayuntamiento, la han intentado entrevistar a veces. Juárez. Juárez, ajá. Y no le permiten hablar, no permiten hablar a Argelia. Tampoco a Richi. Dice ella, Argelia, oiga señora, pues usted es funcionaria de la suplente porque no habla, y no la permiten hablar. Entonces, yo supongo, yo sospecho que así va a ser su periodo. O sea, ¿crees que dos meses avienta así en la Mudea? Exacto. No, no, que la Argelia además es una es una activista, digo, no creo que se deje mangonear ni siga reglas pendejas ahí en el ayuntamiento. Creo que sí deben de tener mucho cuidado y eso es algo, esa es la información que habíamos presentado en cambio sobre esta licencia de Claudia Rivera desde el lunes la presentamos, bueno, desde ayer la presentamos, este, ¿por qué? Pero en realidad la licencia que obedece, obedece a que el Instituto Estatal Electoral ya le impuso medidas cautelares porque recuerden que Claudia Rivera mañosamente andaba promocionándose con videos, con obras, acciones y programas que, con la que se, en las que se invertían recursos públicos del ayuntamiento de Puebla. Entonces, esto lo detectó un ciudadano, lo presentó una denuncia ante el IE, el UIE le dio la razón al ciudadano y le ordenó a Claudia Rivera quitar todos estos videos que, por supuesto, de forma en chinga, los tuvo que bajar porque sabe que en caso de resulta, o sea, sigue el proceso de investigación, pero sabe que en caso de que sea hallada culpable de utilizar los recursos públicos para su promoción personalizada y para hacer una campaña anticipada, lo más seguro es que el IE la castigue con el rechazándole su registro como candidata de Morena a la alcaldía, por eso se va, para ya no incurrir en estos supuestos en los que la están señalando, por eso se está yendo. El miedo no es en Claudia. No, tienes razón porque ella, recuerden que ella dijo que no, que ella se iba a quedar, que porque la ley así se lo permití, que entonces se iba a quedar siempre. Sí, tienes toda la razón en ese aspecto porque, bueno, al reelegirse, solamente si se reeligen, se pueden quedar en el puesto, que es mal visto, ¿no? Y por ejemplo, Karina, este, ¿cómo se llama? Vargas, la de... Guadalupe Vargas. Guadalupe Vargas han renunciado desde hace mucho tiempo, renunciado al cargo, pues para que no se vea mal, no ha sido criticable. Sin embargo, Claudia, pues había aferrado, se había insistido, bueno, había, se había quedado en el cargo, ya, pues ya, para, como dices, para no caer en alguna torpeza, en algún ahí, acto anticipado, en el uso de recursos, pues finalmente decide por renunciar, que él bien no lo podría hacer, pero bueno, pues opta por hacerlo. Pues qué paz, ¿no? ¿Qué paz con este tema? No espera, Puebla. Pues digo, al menos, digo, 60 días en los que no vamos a ver algunas acciones que creo que todo el mundo le disgustaba, ¿no? Está algunas poses y todo eso, ya saben, ser activista y no ser activista al mismo tiempo, por un lado apoyar mucho y por el otro lado no apoyarlas ni madres, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso este, de los escándalos que se han registrado ahí de corrupción, de acoso, incluso ahí de personal, de personajes muy cercanos a la alcaldesa que pues no están, no fueron investigados y y tampoco han sido sancionados, ¿no? Pues sí, que ahí está un cúmulo de que nos pienso, a lo mejor no hay una lista, ¿no? Miestro no la puede dar un cúmulo de un cúmulo de acusaciones. ¿Qué dice? Ayer salió Miestro otra vez, ¿no? Pues sí, a decir que este, pues que va a impugnar, ves que tiene tiempo, o sea, que va a impugnar en la santa sede una impugnación contra la designación de Claudia que atenta contra los principios y valores católicos de Puebla, de Los Ángeles. Pues bueno, o sea, ¿qué leche gana, Miestro? Digo, no sé si todavía puede hacer algo. Tiene tiempo, tiene tiempo, todavía. Tiene tiempo, tienes un chingo, cabrón. O sea, porque queda un mes, ¿no? Queda un mes para las locales, queda un mes, digamos, prácticamente todo abril. No, pero recuerda que tienen el registro de los candidatos. Se cierra la otra semana, el 3, ¿no? Ah, no, el proceso interno cierra el 3. Ah. Me parece que el 23, si no mal recuerdo, 21, cierra el proceso de registro de candidatos. De. Entonces, para esas fechas de los partidos. De. Abril. Sí. Para esas fechas ya deben de estar incluso solucionadas todas las impugnaciones, tanto al interior de los partidos como en los tribunales. Pues ahí está, Miestro, pues tienes tiempo, entonces aplícate por ahí. Y hablando precisamente del Ayuntamiento de Puebla, el otro, el rival de Claudia Rivera, Lalito Rivera, en este rematch que van a tener entre ellos dos, pues ayer la Lalo se presentó en el PRI, se lo presentábamos aquí. Y el asunto, lo que ahora trascende, que a mí investigó, pues es la integración de perfiles de el PRI a la planilla de Lalo Rivera. Como ustedes sabrán acá, el super PRI en redé que encabeza Lalo Rivera, pues lleva en su planilla algunos perfiles entre ellos, pues Blanca, la hija de Blanca Alcalá y Lenchito. Oye, y eso es como violencia política de género. Ah. ¿Por cómo la hija? Bueno, Karina, Karina Alcalá. Karina Romero Alcalá, por favor. Karina Romero Alcalá, también Lenchito. No. No. El hijo de. El hijo de. El hijo de Leobardo. No. Es que así lo presentaron algunos, por ejemplo, así como lo presentaron, digo, no es la presentación de los troles, pero dijeron, va la esposa de Alberto Jiménez, ¿qué es? Merino. Merino. La hija de Blanca Alcalá y el hijo de Leobardo. No, ¿cómo se llama? De Leobardo Soto. Ah, sí, Leobardo Soto, perdón. Leobardo Soto Junior. Ajá. Pero son de Lencho, ¿sí? No, es Leobardo. Es Leo. Leobardito. Leobardito. O sea, los juniors de las, de las figuras del PRI, les alcanzaron a colarlos a la planilla de Lalo Rivera. No, sí, yo creo que sí sería una presentación tipo. Está chingona. Sí, claro, porque además en real, o sea, no sé qué sea el hijo de Leobardo Soto, no sé si tenga algún cargo partidista, no sé si hay. Me parece que sí tenía algo en el, en el CD, me parece que sí tenía algo, ¿eh? En el caso de Cristina Guzmán, no la esposa de Alberto Jiménez Merino, digo, eso es una mamada. Ella sí tiene un cargo, este, dentro, ella era la presidenta del Organismo de Mujeres Nacional de Mujeres Espíritas aquí. Andel Lombrín, ¿no? Aquí, no recuerdo si estatal o a nivel municipal, pero ella sí ha hecho trabajo, comúnmente en sus redes sociales siempre sale, este, haciendo reuniones, ¿no? Subiendo y bajando, digo, yo creo que por ella y por Carinita Romero Alcalá, no le veo ningún pero, creo que ellas mismas tienen un propio, su trabajo propio y le han estado chingando para obtener una nominación de este tipo. Sí, pues. No sé en el caso de, de Leobardito, no lo quiero descalificar tampoco porque la verdad desconozco si ha hecho algún cargo partidista, si ha hecho algún trabajo al interior del PRI. Pues a lo mejor sí, pero tanto así como para una regiduría en la capital, no lo sé, pero sí, seguramente como se temista ahí en los órganos internos del PRI debe tener algún trabajillo, algo, y yo creo que por eso se la dan. Mucho premio me parece para mí, pero bueno. Había otros perfiles pristas, a ver, dime uno, porque son muy buenos para criticar, pero no para proponer, ya no lo dijeron aquí, nomás van a tirar mierda o van a hacer alguna propuesta. Órale, a ver quién, a ver, a quién hubieran metido. Ya pareces comentar, comentarista. Volver la reelección de Silvia Tanús, por ejemplo. Ah, claro. Como regidora. Claro, bien. Sí, claro. Se la rifó tres años contra Claudia y metiéndole sus chingadazos, jalándole las orejas, guiándolos, instruyéndolos, ya también incluso aquí Paco Baeza decía, ¿no? Que es como una maestra. Claro. Al interior del cabildo. Ahí estaba Silvia Tanús. No, digo, claro, Silvia Tanús tiene toda la experiencia del mundo y fíjate, no la tomaron en cuenta pa' ni madres. O sea, ni siquiera para una diputación plurinominal, como dices tú, para reelegirse como regidora. Digo, la verdad, yo creo que es el mejor perfil que habría. Claro, para seguir ahí. Rocío García Almedo, que no le dieron ni la diputación, ni chance de reelegirse, ni una plurin. Ella, yo recuerdo que habíamos, en algún momento habíamos llevado alguna información de que estaba buscando, me parece que otro partido para postularse a la alcaldía, porque decía que no la iban a dejar porque creo que el PRI quería dejarle algo en torcha. Ajá, ajá. Y que entonces ella iba a buscar la posibilidad de ir por otro partido. Yo me imagino que no fue así, porque ella sigue en el Congreso, ¿no? No ha solicitado licencia ni nada. Sí, pues pudo haber habido posibilidad para estas perfiles que ya te dijo Luigi. Claro, digo, sí, muy buena. Muy buena tu propuesta, Luigi. Ya vi que tú sí no echas mierda nada más. De Leobardito a cualquiera de estas dos mujeres. Claro. Con muy buena trayectoria. Ojalá pasen el video a Camarillo, todavía pueden hacer cambios ahí en la planilla. ¿Qué más tenemos, amigos? Bueno, pasando a los temas propios y temas muy lamentables, tenemos dos casos. Primero, los feminicidios. Marzo está por concluir, está por terminar el mes de marzo. Y de los 21 feminicidios que llevamos, que Diario Cambio ha dado recuento en lo que va del presente año, de los 21 feminicidios del año 13, 13 han sido, lamentablemente, en el mes de marzo, una situación que si bien ha disminuido en comparación al año pasado, pero pues tampoco no merma, o sea, no debería de existir ni uno solo. Sin embargo, hemos contabilizado 13, 13 feminicidios, de los cuales, bueno, usted sabe, se deben investigar como feminicidios todos. La fiscalía tendrá que decir cuáles son feminicidios y cuáles no, pero bueno, 13 en cuatro semanas de marzo, pues se me hace una cifra muy lamentable, porque insisto, ha sido más de la mitad de la mujer, el mes de la mujer, además, más de la mitad han ocurrido en este mes, o sea, no deberán estar sucediendo estas cosas, y sin embargo, sigue pasando, y nosotros las seguimos contándonos, vamos, llevamos un recuento, ¿por qué decimos 21? Porque cambio de todos los hechos, asesinatos de mujeres, aquí los vamos reportando, gran mayoría también de esos, Luigi, en el interior del estado, ¿verdad? Sí, la mayoría en el interior del estado, y si no me falla mucho la geografía, la mayoría en la zona de la Mixteca poblana, ¿no? Exacto. Es la que en la zona de Atlixco, en la zona, no, Kimberly es la niña a la que asesinaron su padrastro, y la mamá. Pero en Atlixco, ¿no? No es por la que marcharon, había una niña por la que marcharon. No, no recuerdo si fue por Kimberly, pero no, por ella no marcharon. Ahora, que vinieron a la fiscalía. Ah, la niña sí. Otra niña de tres años. No, esa niña fue hace un año. Ah, pero hace un año. Exacto. Monserrat es la chica que era activista de perros. Así es. Que bueno, investigamos allá, al parecer fue reclamar un perro de pelea, una pelea de perros, y entre bandas de criminales, ella muy valiente, se acercó, buscó a que se evitara hacer esta situación, y bueno, la terminaron asesinando. Y, en fin, esta semana registramos dos más, ¿verdad? Así es, el veinte, el viernes pasado, en Tlachichuca, Altagracia, la que asesinaron a golpe, su esposo, que al cierre de ayer, de este programa, de este espacio, informábamos, ¿no? Que justo acababan de encontrar a su esposo, este, no recuerdo el nombre en ese momento, pero lo encontraron arcado ahí mismo, porque tras, este, asesinarla a golpe, salió corriendo, lo vieron los vecinos, encontraron a la mujer muerta, lo empezaron a buscar, y bueno, ayer lo encuentran muerto, y el día de ayer, en Atlisco, otra mujer que permanece en calidad de desconocida, que es encontrada al interior de un basurero allá en Atlisco, se sabe, bueno, luego de que se diera a conocer el feminicidio de esta mujer, la autoridad municipal de esta demarcación, salió a decir que pues era una indigente prácticamente, y que consumía drogas, este, en específico cristal, pero ya no dieron más detalles, sabemos, y como lo dimos a conocer hoy en cambio, que los vecinos de esta mujer, ya habían pedido ayuda a las autoridades, al DIF en específico, porque vivía en situación de calle, precisamente, si era indigente. Lamentable toda esta información, 23, vamos, 21, 21, y 13 de marzo, nada más. ¿13 o 14? 13. 13, ok. Más de la mitad. Digo, está cabrón, porque además el promedio durante, el año pasado, durante todo 2020, hubo un promedio más o menos por mes de nueve, este, nueve feminicidios, por desgracia ahora ya estamos con, o sea, nueve feminicidios, así si no. Cada mes. Cada mes. En promedio, digo, obviamente en algunos subo 11, en algunos subo 8, 7, 6, pero en este caso, en marzo, digo que creo que es lo muy lamentable y además alarmante, es que hay en marzo solamente 13 casos. Exacto. Superando todos los meses. Sí, totalmente lamentable. Y bueno, en nuestro tema, que bueno, no hemos soltado, no vamos a dejar, en el caso del CENCH, el día de ayer hubo una junta con los papás de Aguiluchos Marching Band, estuvimos ahí en la reunión a partir de los, bueno, de las niñas, y fíjese usted que, pues tal parece pasar, que las autoridades del CENCH, pues no le crean a las niñas, dice que es un escándalo de las niñas, y la abogada está recabando todas las denuncias, porque dicen los profesores del CENCH, pues si no hay denuncia penal, es tu palabra contra la mía, ¿no? Y entonces este caso está... Lamentable. Lamentable. Este caso está estancado ahí, está estancado ahí, este, la abogada está intentando convencer, es un asunto muy, muy delicado, porque son niñas de entre 13 y 15 años, y este, y, pero bueno, es un tema que no vamos a dejar, porque no nos vamos a callar, no tenemos que seguir aquí diciendo. Sí, sí, bien dices, este, Rocha, si es importante las denuncias ante la fiscalía, claro que sí, digamos, son la, el medio, el único medio por el que se podría actuar, pero es lamentable la postura del CENCH, ya lo hemos venido diciendo, no ha modificado desde que se destapó este escándalo aquí en Día de Cambio, gracias a la valentía de las, de estas niñas que fueron acosadas y en, y en algunas ocasiones abusadas también, este, sexualmente, pues, el CENCH se lavó las manos, bueno, primero se escondió, no dijo nada, luego se lavan las manos, la directora de Cerebrada revictimiza a las niñas, ¿no? Ahorita le siguen dándole espalda, las amenazan con que van a reinstalar, o sea, las niñas no tienen ninguna garantía, sí es importante la denuncia, pero no hay ningún respaldo de, de, por parte de las autoridades del CENCH y es preocupante, la verdad. Mira, yo nada más diría que vieran la, la información que ha sacado Diario Cambio, digo, ya no se pongan a investigar, porque creo que la gente del CENCH es lo que menos quiere hacer, ¿no? Pero que vean la información que ha publicado Diario Cambio, que vean los chats, que vean los mensajes que se mandaban estos marranos. Los, 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 los audios, los testimonios de la línea. Que hemos puesto, digo, pongan saberlos, digo, a ver si de verdad les van a dar ganas de seguirlos protegiendo y de seguirlos dejando. No, son sus derechos laborales. Cometieron una falta gravísima porque puede ser un delito y que den gracias más bien los pinches profesores, en lugar de que las estén presionando, que las chicas no han decidido, este, denunciarlos penalmente porque se van a ir al tanque, se van a ir al bote directito los, los profesores por hacer este tipo de marranadas. Entonces, ojalá, digo, ya veo que, que siempre la directiva del CENCH, ante todos los escándalos, siempre es cerrarse, siempre es proteger a sus profesores, ¿no? Creo que esa ha sido la dinámica de todos los años, siempre que ha pasado algo en el CENCH, digo, si no son las cuotas, son los maestros, etcétera, etcétera, siempre pasa eso. Yo esperaría que la Secretaría de Educación Pública, de verdad, lleve a cabo una investigación a fondo, sobre todo contacte a estas chicas que, que están, este, que fueron afectadas, que, que resultaron violentadas, para que, este, se arme un buen expediente y se tengan los argumentos jurídicos, que me imagino que es a lo mejor lo que les preocupa, y puedan correr a estos patanes, en principio, porque, por supuesto, eso merece una sanción, y merece que se lleve ante la justicia, y que sean procesados también. Pues bueno, compañeros, déjame leer los últimos, este, comentarios, Connie Ángel, saludos, Petra Carrasco, no debemos criticar, debemos ayudar, me llamo Mumash, ser crítico. Que nos den una regiduría y les ayudamos con mucho gusto. Mira, aquí una fan destacada de cambio, me llamo Mumash, ser crítico y no estar conforme con lo que hacen los políticos y los gobernantes, es ser amarillista, yo también soy amarillista, bien, gracias. Es que dicen, dice Luca Amarillo Hernández, que Diario Cambio es tan amarillista, y por eso le pusimos, sí, somos muy amarillistas, así nos gusta ser. Pero, ¿sabes algo? No mentimos. Ahí está la información, pueden comprobarlo. Toda la información, cada una de las cosas, toda perfectamente certificada, toda la información. Sustentada. Claudia Vergara, pues que denuncien las afectadas, y si la directora Ana Claudia Cepeda Morales los protege, también que sea investigada. Exacto, muy bien, tu último comentario llegó al último. Jefa de la mafia del Sench. Pero, bueno, pues esto fue todo en Trolles Tóxicos, la sección de Héctor Hugo con Noti Rancho. Noti Guachinano, güey. Respeto para mi guachi, por favor. Bueno, nos escuchamos, nos vemos, y nos comentamos el día de mañana. Hasta mañana. A ver qué sorpresa tenemos, adiós. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!